2014 se ha cerrado para la cofradía de pescadores de Luarca, entre las más importantes de la región, con grandes datos económicos. Se vendieron casi 600.000 kilos de marisco y pescado, más del doble que en 2013. Ese año se facturó 1,3 millones de euros. El año pasado, algo más de 1,8. En total, 550.000 euros más. La principal causa de esta subida la encontramos en este pescado, la Sharda. El año pasado fue el primero en el que se pudo vender en esta lonja valdesana. En total, se subastaron 250.000 kilos. Este año, con los desacuerdos, las reuniones, se abrió el 21 de marzo. La caballa estaba más cerca de nuestra costa y hablamos con nuestros barcos, la pescaron más cerca y la subastaron aquí. Entonces, eso es una fuente de ingresos súper importante para las lonjas asturianas. Mucha más merruza subastada en lonja, 61.000 kilos más. Se vendieron en total 98.000, facturándose 350.000 euros. Más percebe también. En total, 1.500 kilos más. Si comparamos las navidades de ambos años, se subastó un 30% más de percebe, principalmente gracias a que les permitieron elevar el cupo máximo. Ese cupo durante el 19 al 39 de diciembre de 10 kilos en vez de 8, que ya había aumentado a 8 a partir del día 10 de diciembre en vez de 6, se tiene que notar al final en las capturas del mes de diciembre, que es cuando además mayor valor adquisitivo tiene el percebe. Durante las navidades alcanzó el récord de cotización de percebe en esta lonja, 200 euros por un kilo. En capturas, ese 49% que se subió, te repito otra vez que se pescó en 13 días y, bueno, pues se puede pescar en 18-20 y es mucho mejor. Esa misma cantidad, esos mismos kilos. En el tema pesca, bien, porque nos permitió todo el verano ir a la mar, que, bueno, y eso no es normal tampoco, como vino este verano, que ibas los 20-25 días del mes. Ahora, en el tema, por ejemplo, el precio ya es otro cantar. En el tema precio, bajó bastante el precio, entonces vinimos a hacer más o menos en capital la misma cantidad un año con otro. Gracias. 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 Gracias.